Los Genials tenemos una débito perfecta. Cada vez que compras y pagas, acumula CMR puntos. Que puedes canjear por cientos de productos, viajes y experiencias. También puedes aprovechar oportunidades únicas y descuentos exclusivos. Además, tu tarjeta tiene costo cero en mantención cumpliendo solo una de estas condiciones. Pídela de forma 100% digital en 5 minutos desde tu app o en BancoFalabella.cl. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.